bueno pues estamos aquí nuevamente en jurassic world evolution amigos bueno pues teníamos tenía tiempo que no subía un vídeo de aquí de jurassic world evolution principalmente pues me encuentro con la sorpresa de que tiene por ahí un nuevo modo el nuevo modo desafío vamos a echar un pequeño vistazo amigos aquí al nuevo modo ya que por ahí pues también ya hicieron bastante bastantes ajustes aquí al jurassic world evolution vamos a a checar bueno aquí nos nos muestra esto esto es no es prácticamente tiene menos de un mes que que en esta actualización pues tenemos este nuevo modo modo difícil dificultad media dificultad alta efectivo inicial requisitos de dinosaurio y bueno este modo es prácticamente un se podría decir pues un modo al que más o menos yo estaba acostumbrado a jugar hace hace tiempo en jurassic jurassic park operación génesis esta es la continuación de ese modo bueno vamos a echar un vistazo a a las nuevas actualizaciones amigos a la actualización a ver qué novedades por ahí nos tiene ya tenía un buen rato que no no jugaba jurassic world vamos a checar al parecer al parecer al parecer en este en este nuevo actualización mejoraron bastantes cosas por ahí algunos gráficos algunas algunos aspectos de los dinosaurios no aspectos sino digamos como al parecer ahí y modificaron el el rugido del gran tiranosaurio rex lo hicieron un poco más real y y un sinfín de detallitos que ahorita vamos a notar a ver si a ver qué tal bueno pues ésta es acerca rota aquí estamos en a ver quién se salió dejen checar amigos estamos bueno pues no se ha salido nadie pero vamos a mandar quien repare eso aquí hay un detalle amigos y luego si lo notan ahora ya cuando eso anaranjado no 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 nos salía esto es de las nuevas actualizaciones este juego va mejorando bastante cada vez más con esta actualización se ve bastante se ve bastante ya corregidos varios detallitos que tenía por ahí ya tenemos también problemas vamos a checar añadir tarea vamos a checar aquí que tenemos dinosaurios enfermos dos dinosaurios enfermos y aquí qué pasó o este está enfermo o qué ya se enojó por qué se enojó vamos a ver qué pasa vamos a ver qué ya se me metió para acá estoy dormido este animal es muy peligroso pero el que rompió la barra no fue ése pero el que rompió la barra no fue ése qué tenemos aquí si fue ése al parecer si es éste otra de las actualizaciones de las cosas que hicieron en la actualización es que el animal no ataca si no tiene hambre si tiene hambre ataca a los herbívoros y no no esa es una de las son cosas detalles que le corrigieron por ahí al al jurásic al jurásic war evolution ya se murió no se detectaron no se detectaron dios sabios enfermos ching ni 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 tenemos una alerta rechazada la a ver aquí tenemos este suelto vamos a abrir los refugios Señoras y señores Como medida de precaución Por su seguridad Diríjase al refugio más cercano Un animalote aquí suelto Lo que me gusta Me gusta No sé si lo más ahora mismo Es los gráficos de este juego De los dinosaurios Vean Vean los gráficos Se ven estupendos Como En movimientos Es algo que Que me encanta de este juego De la Tienes que proteger a los visitantes Esto es nuevo También esto no me lo hacía Esta alerta No se daban así Como se están dando ahorita Eran detalles Que le faltaban aquí Al Jurassic World Evolution Para ser un poco Un poco más realista Confirmando tarea Como podrán ver Pues Han corregido bastantes Bastantes detalles Que tenían olvidados Aquí los del juego Pero aparentemente Ya los Están Incorporando Aquí al juego Eso es algo De este juego Que me gusta Bastante Los Los gráficos Aquí de los Dinosaurios Como que se Se esforzaron Bastante En mejorarlos Como pueden ver Pues no No es el mismo juego Que Que inició Lo han mejorado Bastante Los movimientos De Los Dinosaurios Del aspecto De varios Algunos dinosaurios Prácticamente Los movimientos Y todo Lo están haciendo Lo más realista Que se Que se puede Bueno Aquí tenemos Hay unas emergencias Pero Otro detalle Aquí también Es que No sé si recuerdan En estas Ahora nos da La opción De mostrar Vista Que antes No nos lo daba Podemos Checar La vista De De Nuestras instalaciones Por ahí Amigos Es una De las cosas Aquí del Jurassic World Evolution Que ha mejorado Bastante Tiene bastantes Novedades Por ahí Esperamos Que sigan Que sigan Mejorándolo Tienen Tienen Hay detallitos Que hay que Hay que Mejorar Pero Pero En realidad Si están Prestando Un poco Atención Están Están Prestando Atención A Las A las Sugerencias Aquí Para Mejorarlo Estas son De las Cosas Que no Se podían Hacer En Hace Cuando Inició El juego Como 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 Les comento Los gráficos Y los Movimientos De los Dinosaurios Los Sonidos Y todo Ha sido Mejorado Bastante 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 Ha mejorado Los gráficos Los Movimientos Inclusive Los Sonidos De 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 Varios En La gran Mayoría De los Dinosaurios Han sido Han sido Corregidos Con esta Nueva Actualización Que salió Hace Ya como Un mes Tiene como Un mes Pero Prácticamente Se está Actualizando Cada Cada Semana Está saliendo Actualizaciones Pequeñas Por ahí Para mejorar Todo este Tipo De De Hacerle Todo este Tipo De Mejoras A A Jurassic World Evolution Hasta En el Hotel Podemos Mostrar Vista Esto No lo Podíamos Hacer Amigos Cuando Inicio El Juego Y Ahora Con El Modo Ese De Modo Modo Desafío No lo He tocado Pero Se ve Que está Bastante Bastante Bien Hay que Hacer Unas pruebas Ahí Y Checar Ahí El Tirano Rex También No sé Si lo Notan También Lo Modificaron Ahora Tiene un Tamaño Más Real Este Si Lo Modificaron Mejoraron Sus Gráficos Sus Movimientos Y También Su Tamaño Su Tamaño Ahora Es Un Poco Más Pequeño Del Del Que Nos Habían Dado Originalmente Están Tratando De Corregir Ahí Detalles De Hacer Los Dinosarios Un Poco Más Si Más Más Acorde A Lo Que Se Supone Que Eran Hace Años Otro Detalle Que Quería Mostrar Aquí Es Este Este También Podemos Mostrar Vista Esto No Podríamos Hacerlo Amigos En El En El En El Antiguo Pues No En El Antiguo Cuando Inició El Juego Todo Esto No Lo Teníamos Ahora Podemos Disfrutar De Nuestras Instalaciones Los Audios Los Audios También Los Han Mejorado Bastante Las Alertas Y Todo Esto Están Lo Han Mejorado Bastante Por Ahí Ahí Nos Dice Que Tenemos Dos Dinosaurios Fuera Ahorita Vamos A Checar Eso Esto Esto Es la Vista Amigos Del Nuevo Jurassic War Revolution Que Quería Tenía Tenía Bastante Que No Lo Tocaba Pero Ya Con Estas Actualizaciones A Can Dejen Checo Este Animal Que Andra Suelta Aquí Vamos A Tener Que Dormir Ese Animal Porque Si No Es De Ahí Vamos A Tener Que Usar Un Helicóptero De Aquí Tarea Tarea Recibida Y Ahora Aquí Tenemos Que Arreglar Ese Tener Hay Varios Dinosaurios Sueltos Vamos A Enviar Un Equipo De Guardias Que No Repare La Cerca Si No No Tiene Caso De Aquí ¿Qué demonios Es Este Animal Espinosaurio Espinosaurio Es A Vender Es Son De Los Pequeños Detalles Que He Notado A A A Mejor Hay Más Pero En Lo Que En En Lo Que He He Notado Pues Son Esos Detalles Del Nuevo Jurassic War Revolución Lo No Porque Si Ha Mejorado Bastante Ahora Tenemos El Nuevo Modo Ahí Desafío Ese Ese No Lo He Tocado Vamos Voy A Iniciar Ahí Una Serie De Videos Ahora Para Tocar Ese Ese Modo Desafío Que Aparentemente Se Añadiendo Tarea Era Como El Modo Del Disculpen Ahí Me Trabo Con Con El Jurassic War Operación Jurassic War Jurassic Jurassic Par Operación Genesis Es Un Modo Ahí Parecido A Ese Modo Ahí Vamos A Este Y A Este Otro Cuantos Más Andan Sueltos Bueno Ahorita Nomás Es Este Como Pueden Ver Los Gráficos Han Mejorado Bastante Bastante La Cerca El Acercamiento Que Podemos Hacer Es Bastante Bastante Mejorado Bastante Aquí Gráficos Y Movimiento También Hay Otra Opción Que Quería Mostrar Es Aquí Cuando Ponemos A Incubar Algún Dinosaurio No Lo Podríamos Parar Una Vez Ya Iniciado Y Ahora Si Podemos Cancelar La Cancelar Ahí La La Extracción La Extracción La Incubación Del huevo Para no Meter Tenemos Problemas De que A veces Nos Confundíamos Y metíamos Servívoros Con Carnívoros Y era Un problema Ahí Que Ya No Podíamos Cancelar La La Creo Que Estás A La De Afrontar Este Contrato Ay Carajo Ahí Va Ahí Va Ahí Va Bueno Parece Que Ya Podemos Quitar La Alarma No 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 Me Quitan No Par Mesur De Precaution Y Por Votre Securité Veuillez Gagner L'abril Proche Nos Dirigimos Al Alimentador Como BGV de Prétención Para Su Asseguranza Procedo Para Abri Mal Proche Votre Vamos a quitar La Alarma Ya Al Parecía Ya Tenemos Todo Bajo Control Cerrado Eso es De Lo Nuevo De Jurassic War Evolution Amigos Aquí En El Canal De Ramir Ramir Lo Habemos Olvidado Un Poco Pero Vamos A Estar Dándole Vamos A Iniciar Por Ahí En Modo Desafío Una Campaña A Ver Que Tal Nos Va Voy A Estar Subiendo Ahí Videos De De Esa Nueva Campaña De Jurassic War Revolución Modo Desafío Ahí Les Pido De Vamos A Guardar Este Espacio Nueva Aquí Ahí Les Sugiero En Los Comentarios Amigos Con Un Comentario Que Me Digan Pues Vamos A Hacerlo Como Sorteo Vamos A A Que Me Digan Que 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 Dificultad Quieren Que Tomemos Y Así Vamos A Tomar La La Dificultad En El Nuevo Modo Desafío Vamos A Estarle Dando Seguimiento Video Tras Video Para Que Vean La Tenemos El Modo Desafío Es En El Modo Que Vamos A Iniciar Una Serie De Videos Por Ahí Espero Que Ahí En Los Comentarios Nos Digan Que Modo Quieren Que Tomemos Y Empezar A Hacer Una Una Serie De Videos De Aquí De Este Modo Gameplay De De Este Modo Desafío Aquí En El Canal De Ramirez Ramirez Amigos Con Jurassic World Evolution Bueno Pues Ahí Los Espero En Los Comentarios Amigos Si Ya Saben El El Comentar La Cantidad De Comentarios Que Gane Pues Con Un Comentario Que Tengamos Que Nos Diga Que Quiere Que Iniciemos En Cualquiera De Estos Modos Pues Iniciamos Para Seguir Dándole Seguimiento Aquí Al Jurassic World Evolution Bueno Pues Un Saludo Y Hasta El Próximo Video Nos Vemos En El Nuevo Video De Jurassic World Evolution Ya Que Me Digan Modo Fácil Modo Media Modo Difícil Y Jurassic Jurassic Bueno Pues Pues Este Es Uno De Los De Los Nuevos Modos Que Vamos A Estar Usando Amigos Aquí En El Canal De Ramirez Ramirez Ahí Los Esperamos Y Hasta Pronto Amigos Esperamos Iniciar En Cualquiera De Estos Modos Con Jurassic World Evolution Son